Bienvenidos a todos los que son suscriptores, no suscriptores, el que agarró un video de casualidad, normalmente el título te va a indicar mucho, si evitas equivocarte nunca crecerás, hay gente que quiere invocar todo de entrada, decir bueno yo ya tengo la carrera segura, tengo el trabajo seguro, vamos a ver este tema, vamos a ver el tema, preparate, vamos a desarrollarlo a ver qué mensaje te puede llegar. Antes de comenzar este video estaba pensando cómo arrancar, hay padres que generalmente quieren que los hijos no se equivoquen y le allanan el camino porque ellos piensan que si a mí me fue bien, a vos también te tiene que ir bien, y generalmente no es así, cada uno es distinto al otro, entonces acá primero te digo, no evites situaciones incómodas, no las evites, claro, a nadie le gusta estar en un trabajo y que el jefe lo castigue permanentemente, que le ordenen, pero es así la vida, si lo haces quedarás estancado, esa situación incómoda es la que te hace crecer, y vos decís, no, yo quiero todo ya hecho, no existe eso, no existe eso, en primera parte quedó claro, no hay crecimiento sin un cierto sufrimiento, no hay crecimiento sin un cierto crecimiento, no te dice que tenés que sufrir, y pero la vida no es así tan sencilla, va, excepto aquel, sabemos nosotros, hay gente que nace con estrellas y otros nacen estrellados, entonces bueno, depende del entorno en donde vos estás, algunos tienen que sufrir más la vida, otros menos, otros realmente en algún momento la va a pasar mal, pero estás preparado para eso. Vamos a la otra parte, la experiencia de los demás sirve para allanar el trayecto, pero nunca para sufrirlo, la experiencia, claro, es importante, vos tenés la experiencia, che, cómo te fue a la facultad, si, esta carrera, te alcanzó esto, esto y esto, pero hay gente que hizo la carrera en 5 o 6 años, otro tarda 10, otro tarda 15 años, otro en un trabajo le fue bien, otro no le va bien, cada uno tiene que vivir su experiencia, hasta acá, me entendiste, existen situaciones parecidas, pero nunca repetidas, no, no, ponete, ponete de novia, de novia barra, con esta pareja para vos, esto te conviene, esto no te conviene, no, no, no le des sugerencias a nadie, no, no le des recomendaciones a nadie, porque cada persona es distinta a la otra, hay gente que se molesta diciendo, te conviene esto, te conviene lo, no, no le des, no, estamos en desarrollo personal, tenemos que aprender que no haber juicio sobre otra persona, porque esa otra persona tiene otras vivencias, tiene otros filtros, ¿se entiende?, la verdad tiene que ser vivida, nunca puede ser enseñada, tenés que enfrentar la vida, y ahora viene algo que te va a gustar bastante, lo que viene ahora, es más difícil de aprender en la vida, es, ¿qué es lo más difícil de aprender en la vida?, ¿qué puente hay que cruzar?, ¿y qué puente hay que quemar?, o sea, normalmente nosotros buscamos un puente para poder llegar a la meta, objetivo, logro, lo que sea, este puente me sirve, este puente lo quemo, pero a veces, tenés que ser como el hombre araña, tenés que ser como el hombre araña, estás en un puente, si te está cayendo ese objetivo, tirá, tirá, apuntá para otro lado, ponés las manos así, y sale la tela araña, y va para otro lado, y te vas haciendo de puente en puente, hasta que vas a lograr que esto va a, esto anda me parece a mí, y eso se hace normalmente a los 18 años, a los 5 años, lo peor que hay, lo peor que es el tipo testarudo, eso, abre un panorama, presta atención, no te distraigan, el testarudo, aquel que dice, esto tiene que ser así, y se está equivocando, pero como no acepta el error, no acepta el error, pide explicaciones, no acepta el error, y pide explicaciones, y tiempo perdido, hay una frase que no sé si me voy a acordar ahora, por Dios, a ver si me acuerdo, el que no te llama, no te busca, y el que no te busca, no te quiere, y el que no te quiere, no le importás, hay cliente, que vos tenés un cliente, el cliente no te llama, le vendiste un producto, el cliente no te llama, vos decís, le gustó el producto, le gustó, pero el cliente no te contesta, el silencio te está diciendo que no te va a comprar nunca más, entonces tenés que aprender un poco el cómo conocer a la gente, es fundamental, está el chico de 20 años que cree que la sabe todas, y te lo puedo asegurar yo por experiencia, que recién comenzás a entender la vida, después, agarraste, después de un largo periodo de tiempo, después de los 45, 50 años empezás a entender la vida, a los 20 años no entendés nada, la excepción está, entonces vos la excepción, sos el genio total, la excepción, están las excepciones, sí, pero la vida se comienza a nadar después, cuando la mirás y decís, cuántas macanas me mandé, ¿por qué? porque lo más difícil es aprender en la vida, es qué puente hay que, con qué puente voy a cruzar y qué puente no voy a cruzar, esto solo se aporta la experiencia, por lo tanto vos tenés que caminar, 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 camino, camino, hasta encontrar la experiencia, la respuesta, se van encontrando a medida que uno va haciendo el camino, eso te lo dice, hay canciones que hablan de eso, haciendo el camino, hay una frase mortal acá, no te la pierdas, que puede resumirte toda esta charlita que estamos haciendo, después de haber pegado muchos tiros, después de haber pegado muchos tiros, se empieza a ajustar el disparo con mayor precisión, vos salís a cazar liebre, por ejemplo, perdice, lo que sea, y le vas a cerrar la entrada, hasta que después de un tiempo vas a agarrar, lo mismo pasa en todos los trabajos, vos estás buscando tu futuro, me causó gracia, vos estás buscando tu yate, al hombre estoy difundiéndome, lleno de mujeres, como tiene Messi, pero Messi es Messi, Ronaldo es Cristiano es Cristiano, son gente muy especiales, muy bien, y seguimos acá entonces, si evitas equivocarte, nunca crecerás, vas a poner un negocio, te equivocás, vas a poner otro, te equivocás, tienes que exponerte a la realidad, vivirla y sufrirla, hay que exponerse, no te quedes tirado en la cama leyendo tantos libros, tenés que exponerte para ver lo que el otro, lo que el otro piensa, y si el otro te corta, te rechaza, bienvenido sea el rechazo ese, porque te estás diciendo, mirá, este no es el camino, te equivocaste de cliente, vas a otro cliente, y decís, está venido el producto, y por qué a mí me acepta el producto, el error siempre parte de uno, es decir, la decisión no tomás vos, todo lo que te está pasando en la vida a vos, es porque elegiste puentes equivocados, ahí salió la fase ronda, lo voy a repetir, todo lo que te está pasando a vos, es porque elegiste puentes equivocados, tomaste una pareja, tuviste hijos, después agarró a la pareja, tuviste hijos, agarró a la pareja, después se forma un rencor, cuando se forma el rencor, la bronca dentro de uno, te peleás con todo el mundo, y después vienen todos los problemas, entonces, lo que te deja este video es el título, si evitas equivocarte, nunca crecerás, y vas a tener que pelear hasta que le vas a encontrar el camino, pero el error es equivocación, tomarlo como un aprendizaje, si te gustó, yo en mi vida la pasé de esta, pero de locos, lo que pasa es que cada error lo capitalizaba, el contador diría, cada error lo capitalizo, este no es el puente, voy al otro, este a veces te equivocás, fiero, pensás así en la vida, pero nunca pierdas el horizonte, decimos los contadores, el horizonte de planeamiento, el rango de aplicabilidad de tus conocimientos, yo siempre lo que hice, ante el error, ante estar tirado, caído, estudiaba, estudiaba, cuanto peor estaba, más estudiaba, porque sabía que el tiempo valió, no se puede perder el tiempo, ves una película, no te veas dos juntas, no te veas dos, no, el tiempo ese no se recupera, capacitate, 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 para capacitarte, entra en mi página, en mi tienda, ahí tenés todos los cursos de capacitación, hay que saber contabilidad, sí, Warren Buffett, lo pronuncié bien, Warren Buffett dice que hay que saber contabilidad, hay que saber costos, hay que saber auditoría, hay que saber análisis financiero, está todo en mi página, nos veremos, los comentarios son muy importantes, muy importantes, porque yo los leo todos, entonces creo que esto está bravo, porque hay mucha gente, me gusta seguir hablando, hay mucha gente que no quiere equivocarse, no quiere equivocarse, cree que todo le va a salir bien, y cuando algo le sale mal se vuelve loco, esa es la idea de este video.